Hola, soy Guillermo Fournier y he titulado a esta cápsula El ser humano en busca del sentido. Hay un libro que recomiendo a cualquier persona, particularmente si está atravesando una situación difícil. Se llama El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl y es un relato sobre su propia experiencia, la propia experiencia del autor en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que se trata de una historia desgarradora, pero lo que hace Viktor Frankl desde su experticia como psiquiatra es analizar qué mantenía a las personas ahí dentro con la motivación para seguir adelante y la ilusión de continuar su vida y teniendo la esperanza de ser liberados. Lo cierto es que todas las personas tenemos un propósito que debemos encontrar. A menudo se dice que nuestros talentos deben de desarrollarse de tal manera que nos sintamos realizados. Hay quienes tienen grandes cualidades deportivas, artísticas, profesionales, etc. En realidad, por supuesto que debemos de aprovechar las habilidades que tenemos y que se van construyendo con el paso de los años a través de la vida, pero es una realidad que la mayor satisfacción nos la dan las pequeñas cosas. Es decir, aprender a disfrutar sobre el camino que vamos construyendo en la vida, pues precisamente de las lecciones que vamos adquiriendo. Esto incluye claramente los fracasos. Y también debemos comprender que la adversidad nos permite madurar y forjar nuestro temperamento. De modo que, hacia el cierre de este año, considero muy importante que hagamos una reflexión sobre cuáles son nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Y también sobre si estamos o no aprendiendo a disfrutar del camino que, al final de cuentas, me parece, ese es el último propósito de la vida y Víctor Frankl coincidiría conmigo. Soy Guillermo Fournier. Los invito a leer mi columna semanal publicada en el Diario de Yucatán y a seguirme a través de las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!